Hola amigos, nuevamente Esté acá en tu programa Guitarra en Mano Estamos muy pero muy contentos De tenerlos en nuestra sintonía Por el canal Suyapa TV Educativa El único medio que te da los recursos Necesarios para que te motives En el aprendizaje de la guitarra Tienes la persona indicada para que te pueda Ayudar en esta inducción Y sobre todo el staff Muy calificado que te lleva Los mejores recursos también técnicos Para que tu programa Guitarra en Mano Sea una realidad Hoy estamos con un invitado especial También que ya lo hemos tenido en nuestro programa anterior Y que lo dejamos inconcluso Porque hablar de la guitarra Y sobre todo la guitarra eléctrica Conlleva mucho material, mucho tiempo Y mucho sentimiento Para que podamos compartirlo con ustedes Porque en cuanto a las anécdotas Reflejan sobre todo Muchos, pero muchos conocimientos Cuéntanos Cómo te has sentido con nuestros programas Lo puedes hacer directamente A nuestro correo electrónico Que aparece aquí en pantalla En este momento Puedes utilizar El lápiz y el cuaderno Para anotarlo Y haznos nuestros comentarios O haz tus comentarios A nuestro correo que aparece Ahorita aquí en pantalla Y nuevamente tenemos a Mr. Ronnie Minera Con nosotros Porque Uno no es suficiente Dos tampoco Y vamos a continuar Siempre compartiendo Esta enorme experiencia Este talento Y sobre todo La gran calidad humana Que tiene Ronnie Minera Y le caracteriza Porque en realidad Es uno de los grandes exponentes En la ejecución de la guitarra Aspiramos pues Que podamos ir Absorbiendo De cada uno De nuestros invitados Los conocimientos Fundamentales Para que tengamos Esa base de conocimiento En el aprendizaje De la guitarra Hoy estamos Con el conocimiento De lo que es la guitarra Eléctrica Eléctrica En el programa anterior Vimos algunas de sus partes Ahorita las vamos A retroalimentar Ronnie Nos decías que La guitarra eléctrica Tiene estructuralmente Unas partes fundamentales Que nos vas a ayudar A comentar en este momento Exacto Sí Como vimos en el programa anterior Les expliqué mucho De los pickups O Magnetos Magnetos Como se le hace Más cómodo Más cómodo Identificarlos Identificarlos Eso más que todo Es lo esencial ¿Verdad? Porque nos da el sonido De la guitarra Nos da el sonido Que queremos Experimentamos muchos sonidos También Cambiamos sonidos Dependiendo del tipo de música Hay Diferentes tipos de guitarras También Que puede Variar Desde el sonido Que son totalmente Sencillos Que en este caso Sencillos Son estos dos Que están dos magnetos Separados Y los tres Los puedes colocar dos Sencillos Ahí va a depender De la configuración Que queda ¿Hay configuraciones De tres magnetos De una vez? ¿O solamente Después de dos? Sencillos Sí Así Hay configuraciones De magnetos Así De handbuckers Que puede haber dos También ¿Verdad? Dos acá Uno de estos Aquí arriba Y otro abajo ¿Verdad? Hay otra configuración Que están dos de estos Uno arriba Uno abajo Y uno en medio Sencillo Que ahí está El centro De la calidad Con que suene Una guitarra Exacto Y abajo Tenemos esos botones Que sirven para Por lo general Las guitarras Siempre tienen el volumen Que es el primero Que está arriba ¿Verdad? Y el tono Hay un detalle Que nos ha quedado Todavía por explicar ¿Qué hace ese Como tubito Que vemos ahí? Ah, es el Se le llama palanquita ¿O cómo se llama? Como el trémulo El trémulo Se le dice El trémulo Es un recurso Música Al cual recurren Los músicos Que sirve Para crear Este efecto Sí Es que todo es Que quedan como Ronnie Vamos a hacer algo Don Guille Ayúdenme en esto Ronnie Hace ese efecto Y mírenme a mí Como quedó Por eso se le dice Trémulo Aló Dos, tres Eso significa Que queda Trepidantemente Vibrando La cuerda Y oscilando Siempre Para que quede Ese efecto sonoro ¿Ya? Que sirve Para variar En los momentos De los solos Exacto Sí Mucha Vamos a ver Podemos hacer La tremular La guitarra Exacto Hacer la que entre En trémulo Pero listo Vamos a hacer El acorde Completo Para que yo también Haga ese trémulo Expresivo Y lo comprendamos Listo Dos, tres Muy bien Parece que sí ¿Verdad? Se siente este efecto Ok Vamos a crear Un efecto ahorita El efecto sonoro Y el efecto Tridimensional Con mi Oiga Yo poniéndome de ejemplo Pero bueno Es para que te sientas Más ambientado Vamos Ronnie El trémulo El efecto Recurso musical De los solistas En las guitarras Eléctricas Se hace así Está temblando Está temblando No nada que ver Gracias Ronnie Qué afectazo Más tremendo Los que duran Desarrollar Y abrir el nivel De comprensión De nuestros televidentes Porque la guitarra En sí Tiene diferentes Formas de expresión Acústica Electroacústica Guitarra Eléctrica Y ahorita Tú tienes acá Un tipo de guitarra Que básicamente En el rock En el rock and roll Puede incursionar muy bien Exacto Sí Hay guitarras especiales Para el jazz Hay guitarras especiales Para el jazz Sí Más que todo Las Se miran grandes Las guitarras más grandes Verdad Un poquito más grandes Que hay con unas Que le dicen Las Les Paul En ese caso Sí En ese caso Las Gibson Las Gibson Muy utilizadas En el jazz Y que por lo general Se conecta a un amplificador Y va el sonido Va el sonido natural De la guitarra Ok Entonces con esto Rompemos el tabú De que la guitarra Si tiene forma de flecha Y que si tiene forma de fuego Exacto De todo eso O de metralleta Lo que sea De acuerdo con eso Va a ser más rockera Va a ser más rockera No Visualmente Solo es una impresión Pero la calidad está En los pickups O magnetos Eso es Eso es Eso es Es un detalle Muy importante Importante Pero mientras yo señalaba Los pickups acá Ronnie Muéstranos tu mano derecha Muéstranos Hagámosle una toma A Ronnie Con la mano derecha De su mano derecha Muy bien No quiero mostrar Que como que está casado Porque no Nada que ver Es un anillo de pinta Nada más Pero la verdad Es que esto que tiene aquí Cuéntanos Ronnie ¿Cómo se llama eso? Ah Eso se le dice En uñas O picks Como las uñas Uña o picks Muy bien Y para qué lo utilizas Tú básicamente Porque si hemos trabajado Acuérdenos ustedes Muchachos Jóvenes Amigos Televidentes Que en guitarra en mano Hemos dicho Que el uso De todos nuestros dedos De la mano derecha Sirven para hacer Nuestros rasgueos Rítmicos Que nos van a llevar A la conducción Y definición De los diferentes estilos De acompañamiento Pero Ronnie En la guitarra eléctrica Está utilizando Un recurso Totalmente diferente Que se le llama La uña O picks Y en ese sentido Quiero que nos hables Por la utilidad De este recurso Para ejecutar La guitarra eléctrica Bueno En general Siempre se utiliza La uña Solo para Para guitarra eléctrica Hay casos también De guitarristas Que utilizan La uña Para La uña natural Para guitarra Para guitarra acústica También La pueden utilizar También se puede utilizar Va a depender también De la técnica De uno Porque también Tiene una técnica La movilidad La movilidad De los dedos El sentido Que le da También la muñeca Porque también Es muy importante El movimiento De la muñeca En cuanto a La utilización De la uña Y También Va a Variar también Por el grosor De la uña Ahora Dinos algo Ronnie La uña Que quede claro Sirve para darle Más sonoridad A la guitarra O Todo depende De la capacidad De la amplificación Del sonido Es para darle Un poquito más De presencia A la guitarra De darle más presencia A la guitarra Por ejemplo Podría tocar Está tocando Con la yema De los dedos Ahora Haz El ejemplo Con la uña Sabroso 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 Ahí tenemos La diferenciación Entre lo que es El recurso Del uso De la uña Y lo que es El uso De los dedos Como digitación Hay guitarristas Que utilizan En guitarras El recurso Del arpegio Muy bien Pero lógicamente Es para un estilo Ya bien definido Y bien cerrado Vamos a ir A esta pequeña Primera pausa Comercial De tu programa Guitarra en mano Con nuestro invitado De lujo Ronnie Minera Acá por Suyapa TV Educativa Ya regresamos Amigos Amigos estamos de regreso Acá en tu programa Guitarra en mano Muy contentos De tener a nuestro invitado Ronnie Minera Y con Y con Básicamente Lo que es La guitarra Eléctrica Hemos ido aprendiendo Elementos muy importantes Que aportan Al conocimiento Sobre lo que es Este bello instrumento Como es la guitarra Nada más que con su versión Eléctrica Y habíamos comentado Sobre las partes Ronnie Y ahora Vamos a entrar Un poquito más En el detalle De ejecución Siempre En funcionalidad Elemental Ajá Cuéntanos Sobre estos tres recursos técnicos De la ejecución De la guitarra Por ejemplo Un guitarrista Que va a ejecutar Rock o rock and roll Tiene que usar Las armonizaciones En quintas Ajá ¿Cómo funciona eso? Cuéntanos Bueno más que todo Son los La distorsión En primer lugar La distorsión Y Las cortes cruzadas Como le dicen ¿Verdad? Digamos Que solamente funcionan Las últimas cuerdas Que son La quinta, sexta O cuarta y tercera Así es Ajá Exacto Que es lo que llamamos Las quintas Las quintas Las quintas Que son muy importantes Para poder hacer La funcionalidad Tíranos un rock and rollito Por ahí Ronnie Ey Otro clásico A puras quintas Y distorsión Es lo que funcionalmente Se escucha Muy bien No usas Todas las cuerdas Solamente Básicamente Utilizas Dos E incluso Hasta tres cuerdas Hasta tres cuerdas Por eso se escucha Esa presencia sonora Un poco fuerte Gruesa Y potente Porque son Las cuartas Quintas Y terceras cuerdas Que se utilizan Exacto Las de arriba Las tres de arriba Muy bien Excelente Y cuando un guitarrista Solista De una banda Empieza a hacer sus solos Y que a veces No le vemos Ni los dedos Por donde se van Cuéntanos Cómo se le dice A esa técnica Ronnie Se le dice El tapping ¿El qué? El tapping 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 Que eso que Yo me enredo Hasta con la lengua Para hacerlo Más que todo Fue como que Popularizado Por el gran guitarrista De todos los tiempos Eddie Van Halen Que Él fue el de los pioneros ¿Verdad? En utilizar Este tipo de técnicas Requiere un poquito De práctica También Y de Como de posición ¿Verdad? De control En el manejo Del pasón De la guitarra Porque En cuanto a las dos manos ¿Verdad? Porque también También tienes que saber El recurso Sobre lo que son Las escalas Las escalas También ¿Verdad? Por ejemplo Se puede Podemos hacer algo No sé Con la técnica del tapping Suena algo así Ok Vamos a ver Que tremendo Alguien miró Por donde iban Los dedos de Ronnie Porque yo me perdí Yo quería seguir Pero como que Me enredaba No sabía Si iba a tocar piano O qué Pero esa es La funcionalidad De esa técnica Sí De conocer también La escala Dónde están Las variaciones De la escala Porque De nada sirve De que se puede hacer Te quedas pegado De que se puede hacer Algo Y a la hora A la hora Cambia la armonía Y te quedas pegado En otra estructura De nota Dentro de los parámetros Digamos Está dentro De la escala ¿Verdad? Ahí está Ya Perfectamente Interpretado Esta técnica De lo que es El recurso De los tapping Pero Ronnie Fíjate que nuestros amigos También Ahí en casita Siento que Tienen esta Pregunta Que realizarte Y es Bueno Ellos están Con su guitarra Acústica Acústica Que le escuchan Dulce Enternecedora Encantadora Este Agradable Para otros Casi no les gusta La distorsión Sí Hay uno que no Siente mucha estridencia Pero Fíjate que Estamos viendo Lo que son Los acordes Mayores Y menores Hoy En esta actualidad De nuestra programación Queremos Invitarte Para ver si nos haces Unas demostraciones Un poquito más adelante Pero Acá abajo Tenemos Un aparato Que se le llama ¿Cómo Ronnie? En este caso Tengo una pedalera Eso ya es Totalmente digital De la marca Line 6 De la que estoy Utilizando yo Muchos de los Gitarristas Utilizan Lo que es Pedales más pequeños Individuales De acuerdo a su gusto Lo van a acomodar De acuerdo al gusto En mi caso Me gustó mucho El sonido Del Line 6 De esta pedalera Digital Y siempre me ha gustado Lo que es El sonido Clean De la guitarra De este tipo De pedaleras Cuando se dice Sonido clean Debo interpretar Un sonido limpio Un sonido limpio Las distorsiones Las simula muy bien Muy bien Por eso siempre me ha gustado Este tipo de pedaleras Que son totalmente Se le dice pedalera Porque También traen Unos como switch Que hay que apretarlos Con el pie Me imagino Lógicamente Obvio Pero Aquí lo que me llama La atención Es esto que vemos acá Esto que vemos acá Funciona O pareciera que fuera Un acelerador Pero no lo es Cuéntanos Este efecto Que puede generarse Con el uso De este pedal Sube y baja Sube y baja Pero Queremos Que nuestros amigos Conozcan Cual es la funcionalidad De ese recurso Que tienes ahí En tu pedalera Ah ok Que sonido se genera En el caso En este caso Con esa pedalera Me funciona como volumen También Muy bien Pero funciona también Como otro tipo De efecto Que es el Como el famoso Guagua Como le digo El guagua Guau Muy bien Y con este ambiente De sonido De la guagua Nos vamos a ir A nuestra siguiente pausa Con la ambientación El aporte Importantísimo Que está dando Nuestro amigo Ronnie Minera En el uso De la guitarra Eléctrica Como un fundamento Para que te motives Y sigamos en tu programa Guitarra en mano Ya regresamos Gracias amigos Gracias 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 muchas gracias Porque estamos de regreso En tu programa Guitarra en mano El único programa En toda la televisión nacional Que produce Su Yapa TV Educativa ¿Por qué? Porque ofrecemos Un staff profesional Para que tú tengas La mejor opción De poder aprender A ejecutar Este instrumento Y con talentos En vivo Que vienen a darnos Su experiencia Compartirnos Sobre todo Ese talento Motivacional Para que nunca Te sientas Que estás Quedándote atrás En el aprendizaje De la guitarra Todos nos preparamos Para ello Y así es que Como hemos visto Nuestros temas De los círculos mayores Y en especial Hemos visto Acordes mayores Y acordes menores Los hemos ido Combinando Y la pregunta Que le tenemos A nuestro amigo Ronnie Minera Es Te sabes Los acordes Te sabes Los círculos Arnólicos Porque hay casos En que hay personas Que aprenden A ejecutar instrumentos Pero no saben Cómo se llaman Algunos acordes Sí Ese fue Uno de mis problemas Al principio Hacía los acordes Pero no sabía Ah Te pillamos Verdad Es que La verdad Es muy clara En ese sentido En tu programa Guitarra en mano Hemos hecho mucho énfasis En los primeros programas En saber nombrar Identificar Cada uno de los acordes Y los recursos técnicos Que hemos ido aportándote Y te hemos pedido Papel y lápiz Para que anotes Y nunca olvides Cómo se llaman Cada uno de esos recursos Para que así Cuando tengas que seguir aprendiendo Por tu propia cuenta Tengas la terminología correcta Y no tengas confusiones Ni mucho menos Estás recurriendo A recursos alternos Que tienden a distorsionar Ese conocimiento Que debe de ser Muy fundamental Ronnie Decíamos de los acordes Y básicamente De los círculos armónicos Hemos estado trabajando En círculos armónicos Y eso ha sido Parte de nuestros últimos programas Antes de que tú vinieras Cuéntanos Puedes ejecutarnos En la guitarra eléctrica Cómo suena Un círculo De do mayor Acorde por acorde Listo Ese es un Do Do mayor Luego vamos a un La menor Muy bien Un re menor Excelente Y ahora un Sol mayor Y que lo puedes convertir En un sol séptima Excelente Con una predisposición Más clara A regresar otra vez Al Do mayor ¿Qué hay con ese círculo armónico De mi mayor? Mi mayor Mi mayor Estamos con el Primer acorde Que es Mi mayor Muy bien Mi mayor De mi mayor Iríamos a un Do sostenido menor Excelente El famoso Cruzado El cruzado Temible Y luego Rezamos a un Fa Sostenido menor Otro cruzado Otro cruzado Y luego a un Si Séptima O Cruzado Lo está haciendo Ronnie O lo podemos hacer Acá En La acepción Del uso De los cuatro dedos Sin El famoso Cruzado Cruzado A propósito de ello Dinos Cuando tú empezaste a tocar guitarra ¿Qué te pasaba acá en la palma de las manos? Cuando te enfrentabas a los cruzados Dinos Ronnie Tu testimonio ¿Cómo venciste a los cruzados? Vencí a los cruzados Me acuerdo a los cruzados Más que todo con práctica Porque Era un dolor O pedías dedos prestados O malas prestadas Porque el cansancio Principalmente el fa El fa que es el ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Les dije que el fa Cuando los presenté Cuando les presenté El acorde del fa Les dije que no le tuvieran miedo Ronnie ya los venció Igual lo vamos a hacer nosotros Sí Muy bien Con práctica Va a haber Siempre con práctica Y con ganas Y con fuerza Porque es más que todo Fuerza del notero Y la práctica Esencialmente Ahora ¿Cuál es la mayor complicación Que vamos a hacer ahorita Con respecto a los círculos? Puedes hacernos el círculo De Si mayor Si mayor Ya vamos a ver Vamos a ver Si mayor Un sol sostenido menor Un do sostenido menor Y un fa sostenido mayor Pregunto ¿Hay algún acorde Sin cruzado ahí? Todos Todos son cruzados Por eso El elemento fundamental De esto es No tenerle miedo A los cruzados De pensar A los cruzados Sí ¿Verdad? Ok Ronnie Gracias enormemente Te lo agradecemos infinitamente Por disponer de tu tiempo Atender nuestra invitación Que nuestro productor Te ha hecho Y todo el staff Te está muy agradecido Y en mi persona En especial Gracias por este tiempo Que has dispuesto Para compartir Con nuestros amigos Televidente Tu mensaje final No Gracias Profe Para mí Es un gusto Dar un poquito Humildemente Un poquito De mi conocimiento ¿Verdad? En cuanto a la guitarra Principal Punto Escuchen música Edificante Edificante Excelente Todo tipo de música Que 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 les deje algo positivo Que les aporte Y que Les haga crecer Y que esté Compuesta por Todo lo que es una banda Batería Bajo Escuchen todo ese tipo de música Todo tipo de música Que Les dé algo A ustedes Y que Aprendan musicalmente Porque eso es esencial A la hora de De ejecutar un instrumento En cuanto a la música También Cualquier tipo de música Excelente Es esencial Pues Queridos amigos Gracias por estar ustedes Ahí en casa Pendiente de tu programa Guitarra en mano No se hable más Llegamos al final Hasta la próxima edición De tu programa Guitarra en mano Vamos a traer lo que Ronnie dijo Que batería Que el otro Que aquí Bueno no importa Vamos a ver Que tanto podemos generar Para que ustedes puedan Tener esta primera vivencia Nos despedimos Ronnie Minera Los dejo Ronnie Minera Con un solo espectacular Cerrando nuestro programa Guitarra en mano Hasta la próxima Amigos Guitarra en mano Guitarra en mano Guitarra en mano Guitarra en mano ¡Gracias! guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo